Alexa, pon Chalino Sánchez ¿Qué pasó mi niño, mi niña? Bienvenidos a una nueva receta del estudiambre Gente, les agradezco un chorro la respuesta que le dieron a la quesapisa O sea, al video del estudiambre anterior Y pues debido a eso y en vista de que a ustedes les gusta cocinar recetas sencillas Aquí tenemos una nueva edición del estudiambre Que es nada más y nada menos que una tortilla española tradicional Si lo único que tienes en tu casa son huevos, tres papas llenas de raíces ya todas viejas y lo mal Y una cebolla que le quita tres capas para que quede buena Esta es la receta para ti Ah, yo creo que tiene sal Porque, pues, aquí no tiene sal, o sea, tampoco te pasa de lanza, o sea Hijo, hay que soltar el codito Primeramente le voy a hacer una repetición de todos los ingredientes Y todos los utensilios que voy a utilizar en este video Simplemente vamos a utilizar la estrella de la noche o de la mañana porque es un desayuno Papas, tres, tengo dos peladas y una sin pelar porque la vamos a pelar ahorita en corto Huevos, cebolla y sal Eso es todo Y de utensilios necesitamos un pelapapas, un tenedor, una cuchara, un cuchillo Una pala y un sartén poquito quemado Me parece importante también mencionar que los utensilios que voy a utilizar en todos los videos de estudiambre Van a estar como que en las casas No voy a intentar que sean utensilios que tengan que conseguir o que tengan que ir a comprar Así que, sin nada más que agregarle a esta introducción Vamos a empezar a fabricar o a construir o como le quieran decir Nuestra tortilla de papa española El primer paso como ustedes ya saben Es limpiar aquí la tablita porque yo la puse acá que se mira Pues Bonita pues, pero La verdad es que así no se cocina así como que el cuchillo acá en tres, cuatro Se cocina con las cosas Que no te estorben pues Esta cazuela debería estar allá Bueno, vamos a empezar con la estrella de la mañana Y un pelapapas Únicamente lo que tenemos que hacer es algo muy simple Que realmente no sé por qué les tengo que seguir explicando Cómo hacer cosas tan sencillas ¡Chin! La neta No es tan importante pelar la papa A menos que la papa ya esté muy madreada O que esté podrida O tenga muchos hoyitos Te puedes comer sin pedo la cáscara Y te sirve como fibra Así que Pues si te gusta con cáscara Con cáscara Y si te gusta sin cáscara Sin cáscara La neta yo las pelé Porque la neta no me gustaba Cómo se veían por fuera Pero tú puedes hacerlo o no hacerlo Es indiferente Bueno, ya con las papas peladas El siguiente paso es simple Muy simple Parece complicado Pero no Simple ¡Oh! Cálmate Cálmate Bueno Vamos a Vamos a proceder a partir las papas Por la mitad Y después de partirlas por la mitad Las ponemos boca abajo Con la cara plana Y las volvemos a partir por la mitad Una vez hecho esto Simplemente partimos De este modo Uno Dos Tres Cuatro Cinco No tienen que contar como estúpido Como yo Pero Pero si es importante Que queden Más o menos Como a medio centímetro Como a Sí Como a Es que yo soy muy mamón O sea Yo diría cuatro milímetros Que es la medida exacta Pero pues No sé Medio centímetro No queden ni tan gruesas Ni tan Delgaditas Y ya Repetimos ese procedimiento Con todas las papas Les quiero compartir Que una papa Es la medida exacta Para una persona Haz de cuenta Que echas una papa Y dos huevos Yo le estoy echando cinco huevos Para que no te quede tan colesterol Porque Al guachi no le hace bien ya Al colesterol Entonces Ahorita estoy cocinando Tres papas Una para el chai Y otra para el Para el ¿Quién? ¿Cómo se llama? Muchacho este Y una para mí obviamente Entonces Aquí tenemos cinco huevos Tres papas El siguiente Paso Es muy sencillo Vamos a aplicar Las agullitas De esta manera La verdad es que No tiene que quedar muy Muy fina que digamos La neta Porque esto nomás Para que suelte olor Y para que agarre sabor fuerte Entonces no No me serve Que quede tan picadito Esto puede ser pedazos grandes La neta Este es el pasito Pasito colombiano Pasito tuntún Como le quieras decir Y vamos a proceder Al siguiente paso Que es quebrar los huevos Y mezclarlos Que no creo que No puedas hacer eso La neta La neta Si no puedo hacer eso ¿Qué puedo hacer contigo? O sea Está bien que yo les ponga Recetas fáciles Pero pues tampoco Te salga De la tanga O sea Malicia ¿Sí me explico? Esto es un dato La neta Que te facilita la vida Antes de empezar A mezclarlos Pícalos Ya con eso Se van a mezclar Como si nada Eh güey Porque te ríe Chuy güey Que la gente La gente no La gente No a la malicia Pues ¿Sí me explico? Este trapito Es muy práctico Para limpiarse Acá la manopla Entonces vamos a mezclar De esta manera Lo inclinamos así 35 grados Si son 36 Ya no te sale Hacemos la mezclación Agregamos un poco de sal Que es la que les dije Hace rato No deben derrotar Mientras cocino ¿Cómo se llama? Tu chapa Hecho eso Vamos a poner a cocer Las papas Para Pues para comérnoslas Porque no se pueden comer Cruzas Si se pueden Pero te para el chorro Así que Por el almidón Así que Vamos a meterlas en aceite Ese es un ingrediente Que me faltó agregarles Pero pues es aceite Aceite común Del que sea No, no, no Otra vez les repito No es ingeniería De la NASA Esta madre es Cochinero O sea Cocina de estudiambre No, no No es para No es para que batalles Pues Es facilito Le ponemos aquí De esta manera Y lo ponemos A fuego bajo Esto es importante Esto es importante Porque la neta Las papas No se tienen que freír Se tienen que como que Coser Como si estuvieran Cociéndose en agua Así que No tiene que estar Caliente esta madre Y vamos a echarle aceite Generoso Generosamente No nos vamos a tragar Todo este aceite Pero Pero si le tenemos Que echar Más chido en aceite Para que agarre Talento Vamos a esperar A que caliente Antío Una vez calentado El aceite Vamos a proceder A colocar Esta madre Que son Las patatas De una manera sagaz O sea Rápido No quiero que se le eche Con miedo No seas cobarde Aquí somos valientes Tenaces Fuertes Bravos Entusiastas Trabajadores Ahora vamos a una palita Y vamos a hacer Un revoltijo No es necesario Que el tape Las papas El aceite La neta Nomás con que Este así Que se cueza Que se cueza Esta palabra De corriente De ran Tiro Mira No hombre Ya no me voy a juntar contigo Me estás pegando Puro cochinero Bueno Dejamos ahí un ratito Ese es el procedimiento Básico Y lo vamos a dejar Un ratito Bueno Vamos a ponerlo así Y vamos a dejar Que no se tienen que freír Se tienen que Como coser Ya que se les quita Como que lo blanco Y se empiezan a ser Transparentes Vamos a agregarle La cebolla De esta manera La avientan simplemente Me da cura Que tienen que decirle Uno todo Pero está bien Para que Para que no quede duda Como para ahí está La cebollona De hecho la cebollona Y le muestras otra vez Así que vamos a esperar Que esta madre cuaje Y nada Todo bien Una vez que tú puedas Partir Las papas así Suavemente Con la cuchara Significa que ya está listo Entonces Arrayarle Vamos a sacar La papa Esta parte es importante Vamos a sacar El aceitito No, no Ese que Lo dejemos en el sartén Porque si no Pues colesterol Aparte se ponen Más chonchos Que yo guarde No lo pongan En un recipiente Plástico Si lo pones En un recipiente De plástico Se te va a hacer giras Y te vas a quemar Como un estúpido Ahora simplemente Ya nada más Mezclamos La papa con cebolla Los huevos Listo Le damos una Ligera mezclada De esta manera La clásica mezclada No necesito explicar Mucho de esto Tampoco Voy a empezar A omitir muchas cosas Tienen harto Estúpidos Una vez hecha Esta mezcla Y ya con el sartén Bien caliente Bien calamardo Y lo distribuimos De esta manera Que quede Parejo Que el techo Quede parejo Hay gente Que no lo tapa Yo si lo voy a tapar De puro coraje Una vez que tenemos Este nivel De cocción Prácticamente Lo que vamos a hacer Es voltearla De esta manera Ponemos el plato Así me enseñaron En YouTube Así no Así no Así no Así no lo tienen que hacer Ese jefe era español He bien sabido Que los españoles No No Bueno Voy a hacerlo De mi manera Hijo Es difícil Mira wey Me chicharre todos los pelos Bueno Voy a hacerlo De mi manera Que sería Con los cuchar Dentro de este No No va a salir Ya viste Bueno Vamos a improvisar Aquí lo que haces En esta En este caso Picarla Picarla Ni modo Machiwi Pero básicamente Tendría que dar Una croquetita Durita Lo que pasa Es que traemos Un poquito de prisa Y tuvimos que Hacerlo un poquito antes Y la Pues la cagué La cita Como pudimos La rescatamos Y este va a ser El resultado Wacha Si elegí Simplemente Esto es un experimento La verdad Lo que pueden hacer En este caso Es a dejar Un poco De que sirve Aquí le dan Derroba Un queso Algo así De esta manera Ya esto Esto es Para un estudiante Que le quedó Un poco más De feria Si esto Ya es un estudiante Que está en cuarentena Y le sororo El camión Entonces Agarra El que sirve Le coloca Te colocas aquí Técnicamente Esto lo tendría Que hacer En el sartén Pero pues Ya sabíamos Que Pequeño fail Ahí Y pues Aquí Somos reales Kumpa Todo lo hacemos Al momento Y aquí Vamos a hacer Otra técnica Si no lo alcanzan A hacer Como yo En el sartén Pues lo meten Unos 15 segundos Al horno 30 segundos Y se espera De esta manera Sonriendo Sin moverse Si se mueven Queda mala Es en serio Es en serio No estoy mamando Ya pita la verga Y ya Una vez que pita Ya puede moverse La vamos a sacar Con mucho cuidado Porque se calienta Y de esta manera Es como resulta Nuestra tortífera Si ya Ya tiro Te encontraste Unos 10 pesos En el sillón Ahí En la bolsa En la bolsa En la mochila Que los traía así Clavado Te compro una salsita Puede ser casera No tiene que ser de esta Vamos a colocar Que su salsita Como diría Le venga la alegría Así Yo lo puse acá En forma mamona Pero tú puedes aventarla Como tú quieras A ching Para que le arde El furufu Al chay Y ya Este platillo Es de venga la alegría Es digno De venga la alegría Así es Y una vez concluido El platillo Pues Como diría Ya no voy a decir Cosas de roca Estoy harto Ya no Basta Para hacerle A Caballeros Les invito a degustar Este noble platillo Que preparé Con mis propias manos Falta Así nomás ¿Qué más quieres papi? Mira Como está Yo pregunto Cómo se come esto Está de una manera Atrever Está caliente Wey Échale Buen salsita Para que Estás a quemar Más salsita Chuy Estás a quemar Chuy Estás a quemar Más salsita Estás a quemar Como chingas Chay Si se te cayó Si se te cayó Loca Churagüacha No más no voy a escupirlo aquí Caliente Así lo inventaron Están perro Wey Te dije Si Si ¿Cómo te da? La salida Están chilosa Por esta perra O sea Siento que Es una mezcla ganadora ¿No? Si wey Y varaña ¿Cuánto sale un plato De hacer un plato de eso? Pues no sé Cuando te pueden salir Tres papas Y seis huevos Pues ahorita el huevo No está muy barato Y diga Tres cuentos ¿No? Pero valía Un peso Con cincuenta Pues debe costar Como unos Sesenta pesos Hacer la receta Pero aquí comen Tres gallos Pero aquí comen Tres gallos Entonces te sale Básicamente Veinte pesos Para una persona Bien comida ¿Qué te pareció? Como dice la canción Viejo Está criminal Está delincuente Me da mal Me da mal Y uno sabe Que la receta quedó bien Cuando no pueden parar De comer Sí, sí, sí Aquí fea O cuando haya hambre Más es que la ve Dale Te va a echar Patricio Te va a echar Patricio Venga Esta perra La neta No es porque la he hecho yo La neta Está buena Está bien Está bien buena A ver Yo les digo Y bueno raza Ya con esto Hoy por concluido Esta recetita De estudiambre Muchas gracias Por estar apoyándola Y nada La verdad que sí Mucha raza Por apoyar La sección esta El primer capítulo Fue un éxito La verdad Y esperemos que el compa niño Le siga sacando el hoyo A la racita De estudiambre Bueno pues ya les pido Este güey se llama El Waxi El Waxi Este güey se llama El Chad Comprenme una moto Que no come huevo Entonces no le tocó Así que Pues nada Muchas gracias Como te despide Nada Bye Adiós Cuídense mucho Ok Espérate Espérate Al César Lo que es el César Y adiós Que te vaya bien Adiós Ahahahah 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 Ahahahah